y muy buenos chicos de youtube hoy les trago un nuevo vídeo de pixel goon y pues bueno como ya saben o vieron en el título bueno vamos a hacer una review de las del nuevo pase que ha salido el día de hoy y pues bueno gente ya ya se acabó en la temporada de la comunidad de pixel goon y pues bueno la verdad no hice ninguna wea en ese pase de batalla como pueden ver pero bueno ya la shit con eso porque tenemos temporada de enfrentamientos urbanos oh shit gracias a dios gracias cristo rey ya no está el maldito desafío ese feo esto es algo magnífico y hará que todos sus deseos se cumplan en un instante se hace que esta vez si la voy a comprar este pase pues bueno gente la verdad la verdad ya sinceramente si vi los map los skins y todo eso y pues el único que me gustó fue este negrito por así decirlo o prieto uy no quítate de aquí el niño prieto y el pixar man policía ya los demás no me gustan para nada se me hace que no los voy a escoger ni los voy a agarrar voy a comprarlo a ver que tan bueno este está esta fase de batalla y pues let's go bros voy a comprarlo ya me quedan 2500 créditos bueno ya tenemos la skin y el rifle francotirador que bueno tiene tiros sueltos y causa ceguera eso es lo bueno o sea nunca he tenido un arma que cause ceguera y pues como ven es legendaria igualmente y pues nada creo que voy a ir a probarla chicos vamos a ir a probar esta esta arma a ver que tan buena está esta arma bueno vamos vamos a la guerra oh shit oh joder me mato con esa arma esto será bueno para el trick at spam zaz muere oh shit muere tu no me mato este zaz ah no lo mate yo ah jaja jeje xd mueran todos mueran hijos nooo no mate a ninguno bueno apenas llevo 6 kills con esta arma imagínense con los módulos shit le di en el aire jeje xd muere muere me podré matar a uno si con la mira desde lejos oh shit fotografía vamos a sacarte una foto bro yes una foto joder esta muy chida la verdad si esta muy buena gente la arma esta muy buena la verdad tengo que admitirlo no se como causa la ceguera pero quedamos en el primer lugar yepa y pues bueno gente espero que les haya gustado este video no sé que no fue tanta review del pase pero bueno estuvo buena la arma me gustó la arma en si en si es que causa ceguera pero la verdad no sé cómo se ve la ceguera al oponente y pues nada gente espero que les haya gustado en mi video si eres nuevo te invito a que te pases a mi canal y te suscribas y dejes tu like subo muy bueno casi no subo videos nada más de vez en cuando pero bueno gente espero que te la pases bien y pues nada me despido adios y y y y y y